El Malphys es el de hielo, ni tú ni el de hielo ¿Qué es lo que tienen los brazos de ese señor? ¡Abre! Y oye, que ahí se está muriendo Este mundo es tuyo solo Llega, Luffy ¡Ejzu! Te sugero, te sugerir No te sugerir, no te sugerir No me ayude No te sugerir ¿Qué te sugerir? No te sugerir, no te sugerir Te sugerir, ¡Ejzu, te sugerir! ¡Ejzu, te sugerir! ¡Centro de su vida de finales! ¡No tenemos nada! No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.